La presidenta municipal Milena Quiroga Romero encabezó la supervisión de la obra de Canalecón en la colonia Camino Real, proyecto que inició el pasado 30 de diciembre en coordinación con la Dirección General de Gestión Integral de la Ciudad, la Dirección de Obras Públicas y la Dirección de Movilidad y Espacio Público. El Canalecón proyecta una distancia de 500 metros caminables, donde se trabajará en la construcción de banquetas y jardineras con vegetación nativa, instalación de luminarias y mejoramiento de la imagen urbana del canal. Vamos a instalar más de 100 luminarias alrededor del Canalecón. En este espacio, frente a la fuente de forjadores al fraccionamiento del mar, vamos a aprovechar un sobreancho que está ahí para poder poner un caminamiento, algunas bancas y vegetación y que sea un espacio que puedan disfrutar de forma segura las familias por acá en Canalecón. Agregó que con los 500 metros de Canalecón se beneficiarán aproximadamente 18.500 ciudadanos que habitan en la zona y podrán acceder al canal rehabilitado con regularidad y de manera segura. Bajo la supervisión de la Dirección de Obras Públicas y la Dirección de Movilidad y Espacio Público, se estima concluir los trabajos a finales del próximo mes de marzo.